Música Estados junto al pretil Dos hermanos platicaban La madre empezó a servir Pero en silencio lloraba Nada les quiso decir Y nos dejó que terminara Música Ellos eran campesinos Sabían trabajar la tierra Pero una sequía les vino Y eso acabó con su siembra No les quedó otro camino Más que cruzar la frontera Las leyes de mi país No piensan en tus derechos Son los que abusan de ti Quieres como lo padezco Son diez kilos de maíz Lo que me cuesta un refresco Pento, yugo, coyunda y arado Una hacha Un machete Y un asadón ya desgastado Los bueyes no compadre ¿Y saben por qué los bueyes no? Porque los bueyes somos nosotros Que le damos de tragar al rico Y nos muerde la mano el hijo de tu mocho Mi hermano Dijo al otro Clava un letrero en la puerta En donde puedan leer Lo que tenemos de oferta Que ya queremos vender Barata nuestra herramienta La madre con su reboso Se estaba secando el llanto Sabía que tenían razón Ya no es un negocio el campo Cada vez que estamos peor Si no es el tiempo es el banco Hijos les voy a pedir Si se van al extranjero Que no se olviden de mí Y no me manden dinero No paguen por mi sufrir Y el dolor de ya no verlos No paguen por mi sufrir Gracias.